¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Bien? Hoy les traje una receta que les va a encantar. Es como un panqueque, pero un poco más gordito. Para mí es un postre que hice el otro día de manzana que me encantó, con canela. Así que bueno, le vamos a poner panqueques, pero en realidad es como un poco más gordito y no llega a ser waffle. Vamos a los ingredientes porque es súper sencillo. Y los ingredientes son, una taza de harina de arroz, dos cucharadas o peras de harina de garbanz, una cucharada de chía, una cucharada de aceite de coco, bicarbonato de sodio, una cucharadita, una cucharadita de polvo de hornear, una cucharada de jugo de limón, 20 gotas de vainilla, azúcar de coco, 7 cucharadas, canela, una cucharadita y agua, la necesaria. Primero vamos a tirar todos los secos. La harina de arroz, en este caso es una harina integral de arroz. La chía, así, sin activar. La harina de garbanzos, el polvo de hornear, el bicarbonato. Yo le voy a poner una pizca de sal, la azúcar de coco y vamos a revolver todos los secos. Vamos a agregarle la canela y vamos a ir agregándole agua a la necesaria. La vainilla y el jugo de limón. Agregarle agua y revolver hasta que me quede un punto un poquito más denso que la masa tradicional de panqueque. Vamos a agregar un poquito de aceite de coco y vamos a agregar una cucharada. Fijate que está la masa más viscosa. Vamos a hacer una vuelta y vuelta de panqueque y yo la voy a hacer una opcional porque voy a caramelizar unas manzanas para que queden arriba. Cuando está así el panqueque, lo voy a sacar. Ves que todavía le falta acá la parte de arriba, pero voy a pasar a la segunda parte que sería que antes de dar la vuelta voy a caramelizar unas manzanitas. Voy a poner un poquito de aceite de coco, azúcar y unas rodajitas de manzana y con mucho cuidado para que no se quiebre voy a poner la otra parte del panqueque. Voy a acomodar si alguna manzanita me quedó por ahí afuera para que quede bien prolijo. Ya está listo para emplatar. Listo amigos. Yo este postre me gusta comerlo tibio que es con canela, manzana, es bien otoñal, bien para esta época. Espero que les haya gustado un montón. No se olviden de contarme qué quieren hacer para la próxima. Quiero agradecerles mucho dejarme meterme ahí en la cocina con ustedes a cocinar y gracias por compartir el canal y compartirse conmigo escribiéndome abajo todos los comentarios que quieran para hacer para la próxima. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!